Porque Sergio Mayer responde a los comentarios y a las acusaciones que hizo Wendy Guevara pues durante la entrevista que le hizo Adela Micha en la saga. Y es que como sabemos la semana pasada se estrenó esta entrevista que Adela Micha hizo con Wendy Guevara sola. Ya había tenido más entrevistas con Las Perdidas, pero esta vez fue con Wendy sola. Y se tocó el tema de Sergio Mayer, donde Wendy dijo que prácticamente Sergio Mayer la había tratado medio grosero, que le había hablado medio no tan padre como cuando estaban en la casa de los famosos. Y pues que ella ya dijo que ya no quiere trabajar con él y que a partir de ahí han tenido como su distanciamiento y pues ya no se hablan como antes, ¿no? Entonces, pues obviamente el Sergio Mayer que anda muy metido en las redes sociales, pues la gente le empezó a preguntar porque la gente es chismosa como usted y como yo. Aquí estamos con el chismecito. Así que ponle a grabar chism... Ay, hoy nomás. Vamos con la imagen chivino para que la gente vea. ¿Qué fue lo que respondió Sergio Mayer? Y es que dijo aquí. Yo quiero responder a esto teniendo a Wendy conectada. Así que hago la invitación para que el próximo miércoles, bueno, déjenme ver a qué hora puede ser miércoles o jueves, nos pongamos en un video cara a cara. Mi querida Wendy, te invito y que platiquemos todas estas dudas que tienes. Merezco el derecho de réplica, le dijo. Y dice, pero vale la pena que yo hable y... No vale la pena que yo hable y diga otras, este... O responda, porque va a ser el primer... Va a ser esto cara a cara y el primer video, la primera conexión a través de su canal nuevo de YouTube, donde Sergio Mayer ya se va a incursionar como YouTuber. Entonces, pues, vente para acá, Chimino. También durante este video, que recuerden que pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, arroba somos Vicky Mitch. Sergio Mayer habló de que, pues, sí quiere arreglar las cosas con Wendy, pero que no lo quiere hacer en privado, porque Wendy fue la que habló de esto en público. Entonces, que esto se tiene que arreglar en público. Y fue cuando dijo, nos conectamos los dos y los dos aclaramos. O sea, tú, tus dudas, yo te digo mis argumentos. Y, pues, en base ahí que la gente le crea a quien le quiera creer. Entonces, pues, según Sergio Mayer, este... Él no es el que está queriendo facturar a costillas de Wendy, que porque él nunca la ha mencionado. O sea, mucha gente le empezó a poner, no, tú nada más quieres facturar a costillas de Wendy, que no sé qué. Y dice, pero, sin embargo, yo nunca la he mencionado en mis entrevistas ni nada de eso. Y, pues, ella sí me mencionó a mí. Y, entonces, pues, también por ahí le empezaron a decir que Wendy no quiso que la representara. Y dice, es que yo no soy representante. O sea, yo llevo una agencia que te puede conseguir contratos y eso, pero yo no soy representante. Su representante es Joel, a quien también dijo, también debería estar aquí presente Joel cuando aclaremos estas situaciones, ¿no? Entonces, pues, según Sergio, son malentendidos. Son, pues, sí, no son las cosas tal cual las pinta la querida Wendy. No sé, digo, aquí siempre les hemos dicho que todos tienen el derecho de la duda, o sea, les damos ese beneficio de la duda, porque al final de cuentas, nadie de nosotros estuvo ahí presente como para saber. Estaría interesante ver qué es lo que dicen. También, si está Joel presente, pues, que Joel de una visión externa de lo que sucedió ese día, como tal, como lo contó Wendy. Y, pues, también vamos a ver si Wendy le acepta la invitación, ¿no? Porque es lo que dice, o sea, mi canal está nuevo, ella fue la que me enseñó, ella es la reina de YouTube. Entonces, pues, que ella sea la madrina de mi canal y nos conectemos, que sea la primera conexión, para aclarar la situación de lo que sucedió. Ahora, también recordemos que la primera vez que fue, bueno, antes, cuando fue Sergio Mayer con Adela Micha, no le fue muy bien. O sea, Adela estuvo ahí haciendo algunas preguntas como medio, pues, extrañas que Sergio Mayer no tomó de buena manera. Y, obviamente, pues, en la entrevista con Wendy podemos ver que Adela no es como santo de su devoción, ¿no?, el Sergio Mayer. Pero, bueno, sí tiene razón que merece el derecho de réplica, definitivamente todos lo merecen. Y, pues, aquí el único que va a decidir a quién le cree, pues, es usted ahí en casa. Entonces, vamos a esperar a ver qué decide Wendy. Si quiere hacer este cara a cara con Sergio Mayer o ya dejar las cosas así. También recuerden que Wendy es un poco, pues, que le valen las cosas. O sea, que dice, ay, no, ya, eso ya pasó. Entonces, pues, vamos a estar pendientes a ver si Wendy le acepta la invitación. Y si no, pues, ahora sí que ustedes juzguen por lo que ven. Recuerden dejar aquí en los comentarios su bonita opinión. También recuerden dejarnos su like, compartir y suscribirse a este canal. Córtele.